Yo quiero un cambio completo. Yo no quiero el gobierno de Díaz-Canel. Yo y todos mis discapacitados. Hablo por un 30% de discapacitados de Santiago de Cuba. Digo más. Me parece que el 98% de la población cubana no quiere Díaz-Canel. ¿Por qué no escucha eso? Si nosotros somos los que mandamos en el país, el pueblo. ¿Por qué quiere estar ahí obligado? Bueno, está bien. Hicimos bastantes huelgas pacíficas. No cayeron a palo. Entonces, si somos malos, somos violentos. Y si somos buenos, nos violentan a nosotros. Yo le doy muchas gracias a aquellas personas que se tiraron a la calle por nosotros los discapacitados, por el pueblo de Cuba y por mucho que no podemos y no pudimos hacer esa acción. Están pagando muchos ahora prisión por nuestra lucha a la libertad, que tarde o temprano va a llegar, porque esto no se va a acabar. Esto no se acaba con tres libras de arroz en el mercadito, en la tarjeta. Esto no se acaba con una jabita que te vamos a regalar de módulo, porque son 60 años de abuso. 60 años que un discapacitado orina en balita y tiene que inventar con preservativo, que ahora tampoco hay preservativo. ¿Para qué? Para poder orinar y tener sus problemas de incontinencia y todo eso. Que un discapacitado no tiene su dieta en tiempo para la gastritis, para los medicamentos, para toda la situación. Por eso yo no quiero en este gobierno. No me importa de quién vamos a ser colonia, no me importa si vamos a hacer votaciones nuevas. Yo lo único que quiero es un cambio, porque ya yo probé el comunismo y yo no quiero el comunismo ni regalado. Yo lo que quiero es libertad, que yo pueda expresar y decir, es un cingado, es un cingado. No me gusta, no me gusta, sin que me caigan a palo. Eso es lo que yo quiero. Aunque esté a veces pasando hambre, pero que yo tenga libre expresión, que no lo haya aquí. Pero hambre, necesidad, coronavirus y no hay libre expresión, yo no quiero ese gobierno ni regalo.